Con permiso. Buenas tardes Doña Iris. ¿Está fuerte? ¿Qué tal? Hola Doña Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Hola, abuelo. Doña Iris, qué lindo está. Mira, un amigo, Tomás. Nosotros trajemos diferente. Vamos adelante. Con permiso. Hola, está Juanito. Juanito, ¿qué se llama? Juanito. Este mucho sol. Si a ella le hace mal, mejor pasemos. Permiso. Gracias. Como siempre es bien y... Ay, mire. Ven. Y la suscriptora es... Mira, ya tengo mi baño. Ah, ya. Ahí está mi baño. Ah, qué bonita. ¿Quién se lo instaló? Voy a jalar por acá para mostrar a Doña Iris. ¿Cómo no? Miren qué bonito que tiene. Aquí está mi baño. Ay, perdón. Sí. Ya. Bien bonito. Ahí está mi baño. Gracias a Dios va Doña. Bendito Dios, mire, ya tengo mis bañitos. Qué bueno. Yo puse la cortina ahí para que se haga la división. La división es cierto. Sí. Es cierto. Es una división. Ajá, para que no se vea desde acá el baño ahí va. Es cierto. Sí. Sí. ¿De qué ojo bonito? Siéntese bueno. Gracias, señor. Siéntese muchacho. Y a la hora del agua con juguetos. Ah, sí. Ya tengo mi bote aparte de mi agua. Ah, bueno. Para solo el baño. Sí, ahí lo voy a poner. Sí, lo voy a ir a la juguetilla. Fíjate que quiero ver a ver si rompo ahí el... Para hacer una salida para lavarlo para allá. Sí, ya son. ¿Verdad? Ajá. Sí, estaría bueno. Un hoyito. Ajá. Para poder salir el agua. Para que salga el agua, pues. Para mantener bonito como aquí. Ajá. Y así, pues, jalo mi bote ahí, además, para el agua en pan. Ajá, cabal. Ajá, sí. ¿Y qué tal la mezcla? Pues aquí, viendo si salió, mire, visitándola. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Doña Iris, aquí no ha pasado ni un invierno, va. No. Este va a ser el primer. Este va a ser el primer. Este va a ser el primer. A ver qué dice Dios. Que no se llueva. Que no se llueva. Que no se llueva. Fíjese que en las llovinitas que ha pegado, porque ha llovido. En las veces, va. En lo que... Miro desde que sí se entra el... El agüita ahí, mire, y como se pasa llevando lo que ya está... Oxidado ahí, amanchado ahí, mire. Ah, sí, está ahí donde. Ajá. Sí, pero todo más eso tiene que pasar, porque se entra poquito el agua, así como azota. Cuando viene aire. Ah, ahí donde se resbala el agua ahí. Con el aire siempre se desce. Sí, es cierto. Pero, eh... Es casita, ¿no? Mire usted, qué bonito. ¿Qué vino? Peña Blanquita, ya vino. La mamá del Braña. Ah, ya vino. Ya vino dos veces a visitarnos. Ya vino a conocer. Sí. Ajá. Es que, no, lo que pasa es que yo con ella, que tienen pañales que nos conocían. Por la muchacha, por Paulita. Por la afinada. Por la afinada. Sí, la afinada Paulita. Y entonces vino que quería conocer donde yo vivía, ni ella no conocía. Ni yo conozco pues a la fecha donde ella vino también. Y vinieron con, con la Bibi. Ajá. Y fue encantada. Ella me dijo que qué bonita. Qué muchachos para trabajar. Dijo mí. A su fin le dije, ay Dios. Brian, Romaro, Romario, Willy. Le digo, mi respeto, le digo, para trabajar. Ay Dios. Las muchachas, ah, no se quedan atrás. Le dije, ay Dios. Y viera que, que contenta. Ella me, porque me dice, gracias a Dios, me dice, está bonita. Sí, está muy bonita. Está bien grande. Y más lo hacía, si usted la tiene, se viera más bonita. ¿Por qué? Sí. Inclusive ahí que tiene arbolito, tiene bien limpito. Sí. Ahí no estoy. Cuando no estoy yo, el nene, ¿qué tiene que hacer? Ajá. Ayer fui a mi tratamiento. Mañana me toco otra vez. El nene la tiene que cuidar. Ajá. Sí. Ya me ayuda mucho. Buena Doña, Doña Iris le ha venido a entregar una ayuda, eh. Pase vuestra te apunta. Casi vuestra te apoya. Ah, vaya. Sí, mire. Es bendición, siempre, ahí están las bendiciones, siempre la apoyan, bendito sea Dios, mire, yo le oro mucho a Dios, yo le doy gracias a Dios por todo lo que Dios me ha ayudado, me ha dado, me ha regalado, y siempre dándole gracias también por las personas tan buenas, que existen, que se acuerdan siempre de Dios. La ayuda la envía Mónica Laveque, ella le envió la cantidad de 705 versales, me dijo que le leyera esto, que admiro su valor para enfrentar su enfermedad y la limpieza de su casa, que también soy fanática de las plantas, me encanta, al ver su casa me da paz, me recuerda la casa de mi mamá cuando ella vivía, le mando un fuerte abrazo, por favor dile esto y que tenga buen día. Ay que bueno, que bendición, doña Mónica, muy buena, muy bonita las palabras de doña Mónica, que Dios se los pague a doña Mónica, que la pedido, no se me queda ahí, me da una bolsa de agua, a cada uno ahí, mucho calor. Les dio la cantidad de 750 que sale. Ah, qué bueno va. Ajá, aquí está bien. Cinco. Gracias, mami. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. Acá está doña. Muchas gracias, Tayy, muy bien. Gracias, mene. Que Dios se lo pague a doña Mónica. ¿Me la pedí? La Becky. La Becky. Ajá, la Becky. A doña Mónica, la Becky, que me envió este dinero. Muchas gracias. Aquí me lo vinieron a dejar a las muchachas. Dios me la bendiga y que Diosito me la tenga bien y alentada donde quiera que esté. Pues yo le pido mucho también a Dios que me la proteja donde quiera que ella esté. Y muchas bendiciones. Dios se lo pague. Y con este dinerito pues yo sigo mi tratamiento hermodial. Y ahí pues otras cositas que siempre en el hogar pues yo ando comprando ahí. Y con este dinerito voy a comprar acá mi macetilla. Ah, eso está bueno. Para que se mire más chula mi casita. Muy agradecido, señor. A Mónica. A Mónica. A Mónica. Qué bendición da, muchas gracias. Ustedes también que me vinieron a dejar mi sentado. Muchas gracias a Cáceres y a Cáceres y a Cáceres y a Cáceres y a Cáceres. Sí, verdad, porque a usted le sirve el dinero. Ajá, lo le va sirviendo para cada ida pues. Y eso es bueno que la sigan apoyando. Pues nosotros nos alegramos, verdad, porque ya ve que el gasto es constantemente. No es solo un día se puede decir o un tiempo. Hasta que Diosito me dé vida. Así es. Que tenga vida aquí con vida. Sí, exactamente. Y así es una gran ayuda. Ya no se martiriza. Sí. Y estar pensando de que cómo voy a ir para pagar mi pasaje, vitaminas y así. Y mire, señor, por Dios, que estuve malísima. Mire, fíjese que como 14 días me pasé con un gran dolor en el cerebro. Ay, Dios. Yo ahorita me estoy inyectando, me están viniendo a inyectar, porque viera ya me bloqueaba el gran dolor de cabeza. Y Dios bendiga siempre, verdad, a señor Patricia Márquez. Que fíjese que ella me mandó hace como 4 días para que yo me pusiera unas melosiones. Ah, qué bueno. Sí, me las están viniendo a poner acá y compré 5. Gracias a Dios ya llevo dos noches de dormir algo. No que viera que me dormía el gran dolor acá, mire. Ay, Dios, sí, pues ella no podía hacer el gran dolor. Pesado se siente. Ay, Dios, qué feo. Ey, usted. Sí, ya no había yo ni qué hacer, mire. Me los mandó por doña Blanquita. Ah, qué bueno. Sí, pero siempre hay ángeles, ¿qué? Sí, bendito sea Dios, mire, que ella me preguntó, doña Isque, por qué no se ha conectado. Ya no le dice que me manden mensajes. Cállese, le dije ahí, fue como yo le comenté. Yo he estado mala, le dije yo. La verdad, ahorita no quisiera saber nada de teléfono ni nada. Le dije yo, pero le voy a contar, vieras que cómo me duele mucho mi cabeza. Y le dijo a mi abuelita que me viniera ajar a mi sentadito. Ay, qué bueno. Ajá, y ahí fue como yo fui a comprar mi medicamento. Está bien. Ajá. Ya se vio bien todo. Ya, bendito Dios, ya, aunque noche y anoche ya lo vi bien. Qué bueno. Y siempre las personas bondadosas que no lo dejan a uno, no lo abandonan, va, pero siempre es Dios el que pone personas así, va, bueno, y todo. Ajá. Yo estoy agradecida mucho con Dios porque Él no me desampara, Él no me ha dejado para nada, me han ido. Sí, qué bien, doña Isque. Sí. Muchas gracias, Aire, pues ven, mi amigo, a dar mis sentados. Y Dios le bendiga a esta hermosa persona, va, a Mónica, que me mandó mi dinerito. Muy bien, doña Isque. No me canso de agradecerles hoy por todo lo bueno que son conmigo. De nada. Ay, siempre venimos nosotros lo más rápido, Cucí, de hacer esta entrega. Siempre gracias por recibirnos, doña Isque. No tenga pena, Luchi. Nos vamos a despedir de este video. No tenga pena, está bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.